Nacional España concluye el 35º Encuentro Nacional de Cofradías. Medina del Campo, Valladolid, acogió a más de 500 cofrades de toda España para vivir el 35º Encuentro Nacional de Cofradías en el que se cambiaron impresiones, compartieron vivencias y trabajaron por el impulso de las hermandades de toda España. En este encuentro no solo se debatieron aspectos de mejora dentro de las hermandades para hacer más visible la importancia cultural y espiritual de las cofradías, sino que también, como hecho extraordinario, en estos días salieron a la calle algunas procesiones que solo tienen lugar en Semana Santa. La más espectacular fue la procesión extraordinaria por el aniversario de la Cofradía de Cristo en su mayor desamparo, en homenaje al artista y escultor Ricardo Flecha Barrio. También en Nava del Rey, en la Iglesia de los Santos Juanes, se pudieron ver las distintas imágenes de Semana Santa, además de presenciar la coronación y descendimiento del Cristo, un acto verdaderamente emotivo. Además, el viernes por la noche se rezó un rosario extraordinario por las calles de la Villa con motivo del 80 aniversario de la primera procesión de la caridad y del 70 aniversario de la creación de los rosarios de la penitencia por parte de la Cofradía Penitencial Nuestro Padre Jesús, atado a la columna.